Cayó Andrés Lescano, se pone de pie. López quería filtrar la pelota entre las piernas de Jiménez. Sin embargo, toda la experiencia del Chaco, imposible que lo fueran a sorprender de esa forma. González, listo para hacer el servicio. Veremos si decide internar la pelota en el 16.50. Lo hace en el primer palo en donde Anagono pivotea. Una buena resolución para ali adentro. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Chucho López! Una gran jugada colectiva en la forma que aguantó y resistió el hombre que le pertenece a Ecuador. Y luego Chucho López con una pierna menos hábil. Ángulo inferior de Luis Borán que no puede hacer nada. La complicidad del Paral. Uno a cero arriba lo salvo. Una jugada que la tiene muy, pero muy practicada el equipo de comunicaciones. Saque donde busca Anagono, el giro siempre del que está por fuera para ser receptor. Y en este caso Chucho, con el perfil que no es el natural de él, con el perfil derecho, remata cruzado, pasa en medio de las piernas y anota esa primera anotación del partido. No había por dónde. El partido estaba trabado y aparece esta jugada también en un saque de banda bien elaborado y pone el Chucho a ganar a comunicaciones uno por cero. Sandy, cuántas cosas en comentar, cuántas virtudes, desde cómo resistió y aguantó la marcación de Robinson. Anagono para la definición espectacular y también de aliado el vertical izquierdo de Luis Morán, asociándose prácticamente con el Chucho López para encontrar el primer gol de comunicaciones. Bueno, sí, Oscar, es correcto todo lo que usted menciona en cuanto a los detalles de comunicaciones para poder conseguir esta primera anotación. Creo que virtud y anagono el poder aguantar y resistir, como usted muy bien decía, la marca de Antigua, pero mejor todavía comunicaciones a través de alguien que me parece está pasando. Yo no sé si la palabra sea un idilio, pero vaya minutos, vaya apariciones las que ha tenido Chucho López con comunicaciones. Una faceta completamente diferente la que pasa con los salvos y creo que le ha venido bien esta camisola, le ha venido bien el acogimiento del público por parte de los salvos. Y creo que Chucho, pues, está consiguiendo cuando, según yo, venía ataque de Antigua por lo fallado por Bradley minutos antes, viene comunicaciones, rompe todo esto y consigue la primera anotación en el partido. Héctor, reacciones de las dos bancas a raíz de la anotación de Chucho López. En el caso de Willy, te digo que lo celebró a todo pulmón, abrazó al profesor Sumich y fue a celebrar con la banca.